Para fomentar la cultura de la prevención ante fenómenos naturales, el Instituto de Geología de la UNAM, en coordinación con la Delegación Cuauhtémoc, llevarán a cabo el sexto encuentro con la Tierra. El evento se celebrará el próximo 22 de abril en la Alameda de Santa María la Rivera, de las 11 de la mañana a las 7 de la noche. Participarán investigadores de los Institutos de Geología, Geofísica y Geografía, así como del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Donde investigadores, académicos, artistas, salen a las calles para compartir el conocimiento que genere y que multiplica la Universidad Nacional. Durante el encuentro se brindarán charlas de divulgación, conversatorios, más de 50 talleres, actividades artísticas, físicas y recreativas para toda la familia, sin costo. Abordarán temas relacionados con sismos, contingencias ambientales, riesgos geológicos, cambio climático y riesgos volcánicos. Tratar de explicar cuál es el motor, cómo funcionan cada uno de estos fenómenos naturales. Una vez que sabemos cuál es el funcionamiento, entonces vamos a poder decir, bueno, hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son los impactos y cómo tenemos que prevenir de alguna manera, cómo podemos prepararnos como sociedad. Los expositores afirmaron que después de los sismos del año pasado y que afectaron en gran medida a la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y Puebla, aún faltan muchas cosas por hacer para enfrentar las emergencias causadas por los fenómenos naturales. Canal Judicial, Oscar González.